hola te habla gloria rechave en nuestro proceso de reprograma amarte el arte de aprender a amar conscientemente hoy 16 de diciembre del año 2020 comenzamos nuestra novena de navidad esta novena que va a ser diferente la novena de navidad que nos permite el renacimiento al reino del amor que habita en cada uno de nosotros como les he venido diciendo puedes hacer la novena tradicional de aguinaldo la que nos enseñaron la que tanto nos gusta esta novena es una novena muy de reprogramación mental de conciencia del nacimiento de ese reino de amor que hay en cada uno de nosotros qué significa la navidad la navidad significa nacimiento el verdadero nacimiento que sucede de nuestro interior no se refiere a un nacimiento físico este nacimiento interior es el despertar de nuestra conciencia es comenzar a subir asumir la vida desde comprensión permitiendo que el reino del amor se manifieste en pensamiento palabra y obra así que hoy te invito a vivir una verdadera navidad desde el corazón a vivir un verdadero despertar espiritual hacerte consciente de tu propia capacidad de dirigir tu vida para ser feliz próspero abundante y pacífico como corresponde a los seres que podemos llamarnos hijos de dios de atrás las limitaciones humanas del ego las creencias los conceptos las luchas y peleas por cambiar todo lo que no es cambiable sino solamente aprovechable y te invito a nacer en tu interior palabras hermosas y bellísimas de nuestro amado gerardo smedrin torres sobre la navidad hoy vamos a hacer una pequeña introducción al día de la navidad navidad viene de natividad y significa el nacimiento del espíritu divino en nosotros ese es el advenimiento del niño dios navidad no es un nacimiento cualquiera es el segundo nacimiento o renacimiento de amor aquello a lo que se refirió el maestro jesús cuando habló del renacido o el nacido dos veces el mesías es el salvador el salvador dentro de cada uno de nosotros es la comprensión mental si fortaleces tu comprensión de la vida y sus aprendizajes te salvarás de volver a caer en estados egoicos de sufrimiento enfermedad dolor y muerte y vas a pasar a trascender todo ese miedo que ha gobernado tu vida durante años la propuesta al celebrar esta navidad es limpiar tu mente iniciar un verdadero proceso de amor al reprogramar amarte hoy vamos a hacer la oración para todos los días amado padre que habitas en mí cada vez estoy más consciente que soy tu hijo esencia pura de amor me dispongo a limpiar mi mente para que sea posible el nacimiento del niño dios en mi interior ese niño que simboliza el reino del amor a través de la comprensión y así soltar las añadiduras que me alejan del propósito de amor con que fui creado divino niño que estás en mí guíame por el camino que me lleve a la comprensión total de mi vida a reconocer que no existe el culpable las experiencias que he considerado difíciles han sido sólo los aprendizajes que yo mismo elegí dentro del mundo espiritual para aprender a amar sin condiciones y sin restricciones decido declararme inocente de todo lo que sin información de amor he podido causar a cualquier ser viviente hoy abro mi mente dispongo mi corazón para que la luz y la energía de la navidad lleguen a mí decido trabajar sobre mi campo mental simbolizado en el pesebre tratar con dulzura al ego representado en el burro ya que sólo el amor puede sanar todos los procesos que me faltan hasta convertirme en un ser pacífico invulnerable y amoroso ante los eventos externos verifico la capacidad de amar y ser constante a través de la presencia del buey la mansedumbre y la paciencia con la que cada día trabajaré en mi ignorancia sin castigarme sin reprocharme y sin culparme me ubico bajo la mirada amorosa del padre mi pastor me permito ser guiado a través de la vida y despojarme la inocencia representada en la oveja para atravesar la ignorancia tomando los aprendizajes hasta alcanzar la liberación total del sufrimiento dispongo mis tres reinos cuerpo mente y espíritu para que se unan mediante el nacimiento del divino niño que habita en mí y me dispongo a compartir siempre lo mejor que tengo trabajar en mis virtudes solo pedir información que me permita llegar un día hasta la tierra prometida lugar que simboliza la limpieza total de mi ignorancia para purificar el pesebre de mi mente y vivir allí una eterna navidad vamos a hacer la oración de la santísima virgen maría hoy a las seis de la tarde a través de mi canal de instagram vamos a hacer la novena de navidad hoy este día uno voy a hacer la navidad con todos ustedes seis de la tarde oración a la santísima virgen maría amada maría que simbolizas la capacidad que existe en mí de confiar obedecer y fluir con la vida sin quejarme sin discutir al entregarme totalmente en amor e incondicionalidad comprendo que no es necesario exigir nada porque ya todo me ha sido dado inmaculada maría ayúdame a limpiar mi mente de toda la ignorancia de mis creencias para disponerle al nacimiento del niño dios permito que el hijo de dios despierte en mi conciencia al llenarme de pensamientos puros hoy me libero totalmente de los pensamientos de sufrimiento angustia dolor o tristeza elijo pensamientos de armonía paz entusiasmo y felicidad que me conecten con tu pureza y tu amor pensamientos de luz que convienta mi mente en una mente inmaculada como tú la oración de san jose santísimo jose esposo de maría que aceptaste tomar a jesús como tu hijo es así como nos da ese ejemplo de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de confiar y amar sin importar la razón ni las condiciones humanas asumir como compromiso amar incondicionalmente sin que sea impuesto y con total confianza eso es cumplir la voluntad del padre a través de ti reconozco que todos somos uno en el amor me dispongo a amar y obedecer la voluntad divina reconozco que jamás se hace la voluntad del hombre y que la voluntad del padre es el camino que me llevará a vivir el propósito con que fui creado aprender a amar y servir sin condiciones y sin restricciones oración a niño jesús amado niño dios cada vez más consciente del tiempo que llevas dormido en mí confío plenamente que al permitirte despertar podré liberarme de la ignorancia y del sufrimiento gracias por esas palabras consoladoras con las que nos abriste a las puertas de la información todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado llenos de confianza en ti niño hermoso te pido toda la luz y la información para hacerme correspondiente con el reino del amor hasta llegar a tener un proceso bienaventurado y feliz hoy me entrego a la voluntad del padre dispongo mi mente y mi corazón para recibir las enseñanzas de amor que están aquí para todos y permito que nazcas en mí los gozos las aspiraciones para la llegada del niño dios y la reflexión del día uno que hoy me dispongo a valorar las vamos a hacer a las seis de la tarde a través de mi canal de instagram vamos a hacer la novena completa todos hoy es una invitación al amor si no puedes estar ahí en la novena a las seis de la tarde no importa el vídeo queda en nuestro canal de instagram y después lo pasamos a youtube qué bueno si tienes la novena física en tus manos para que a la vez que lees también escuches reflexiones y tengas la oportunidad de hacer el ejercicio de amor que proponemos cada día de nuestra novena de navidad esta novena de navidad el renacimiento al reino del amor que habita en ti recuerda que el próximo sábado 19 de diciembre tenemos nuestro último taller de este año 2020 vamos a tener el taller de los simbolismos de la navidad cómo tener acceso a la abundancia a la que todos como hijos de dios tenemos derecho y el ritual de navidad para entrar en este proceso de amor sábado 19 de diciembre de 9 y media a la mañana a 12 y media al día te puedes escribir a través de mi página web www.gloriaroyave.com es el último taller del año 2020 igual hasta finalizar el año 31 de diciembre vamos a tener hermosos encuentros que con mucho amor dedicación y compromiso he preparado para todos nos vemos hoy 16 de diciembre del año 2020 a las 6 de la tarde a través de mi canal de instagram para que juntos hagamos la novena de navidad completa te hablo Gloria Arjave te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia